Llegaron los premios Video Control, Video Nacional del Año, nominados Mirela Cheza Daniel Paez Dre Danilo Rosero Raúl Sela Varek Nominados Video Nacional del Año en los premios Video Control Votaciones desde el 1 de diciembre al 1 de enero únicamente en Twitter arroba los premios BC o a nuestro email los premios videocontrol arroba gmail.com y y